Estoy buscando una chica concreta. Es una niña que es totalmente víctima de todo, de la vida. Tiene una fuerza que no sé de dónde la saca, pero a la vez digo, no conoce otra cosa, no tiene información, no tiene libertad, no se relaciona con otras personas. ¿Cómo es tu nombre? Mario, yo me llamo Mario. Es muy compleja y trabajamos mucho con Maitane, que es actriz, compañera y también me ayudó como coach. ¿Qué te pide el cuerpo? ¿La acercas? El trabajo con ella ha sido profundizar en la herida de ese personaje, en las capas que hay detrás de ese personaje, supuestamente dulce, un poco inocente. Hay algo más de lo que hay en el entorno, de lo que nos controla, de lo que nos tiene en una cárcel con barrotes invisibles. Hola, Ana. Por eso es importante cuando aparece el personaje de Mario, porque ella empieza a ver, claro, que hay otra vida, que hay libertad. ¿Qué haces? Te dejaste esto. ¡Ven a ver! ¡No, no, no! Estos dos tipos en este momento están completamente solos, no tienen a nadie. Son como dos animales o dos alimañas que se acaban encontrando desde la desesperación. ¡No puedes retirar mis poderes! Ella está desesperada, entonces se deja ayudar, pero no es consciente del daño que le puede provocar a la persona que le está ayudando, que en este caso es Mario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!